Si duermo, si no duermo, hoy bella mía Vida ganda la ganda, son celador Asta-i durmene, no te zici, dad Si fana stelle, no se va nabé En origam, stava indurinat Si duermo, si no duermo, si no duermo En origam, stava indurinat Si duermo, si no duermo, si no duermo Si duermo, si no duermo, si no duermo En origam, stava indurinat En origam, stava indurinat Si duermo, si no duermo, si no duermo, si no duermo Ma fattura Si duermo, si no duermo, si no duermo, si no duermo Si duermo, si no duermo, si no duermo Si duermo, si no duermo, si no duermo, si no duermo Si duermo, si no duermo, si no duermo, si no duermo